Puedes conocer Nadie te amará tan intensamente Nadie borrará tus noches conmigo Nadie saciará tu juego escondido Y desearás que no esté contigo Compárame Y tú verás Te volverás Ya volverás Compárame Quisiera poder Detener el tiempo Volver hacia atrás Borrar lo que siento Pero aunque quisiera No puedo, no puedo Borrar lo que siento Ni detener el tiempo Ni volviendo a nacer Dejaré de quererte No me castigues más No soporto perderte Nadie más te amará Como lo hice yo Si puedes compararme Yo seré el vencedor Compárame 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 Y tú verás Compárame Que volverás Compárame Ya lo verás Compárame 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 No Gracias por ver el video. Párame, perdóname te pido, siempre un día malo contigo, no soy perfecto y esto es cierto, fuiste feliz conmigo, volver atrás yo quisiera, que me llegara el momento y no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, borrar lo que siento. Párame, no me castigues más, yo no soporto perderte y he tenido mala suerte, porque con otro te vas. Párame, y si te amas te lo quiero, Párame, compáralo conmigo, y míralo frente a frente y dile que como yo no te amo, Párame, y tú verás, Párame, que me amarás, Párame, puedes compararme.